... Bueno, muchas gracias. El Hospital Sestacop, en esta semana de la prematurez, ha organizado una serie de eventos que se van a desarrollar durante toda la semana. Y, bueno, los habíamos convocado para que se interiorizaran de cuáles son esos eventos, y para eso el doctor Sergio Molina, que es nuestro jefe de neonatología, se los va a comentar. Todos los años la UNICEF organiza la semana de la prematurez con la intención de poner en evidencia un tema que es muy importante, no solamente por la cantidad de pacientes que nacen prematuros, sino también por las secuelas que pueden llegar a tener. Entonces, para tratar de poner en evidencia y trabajar para disminuir la incidencia de la prematurez en nuestro país. Cuidar para prevenir es el lema de este año. Y en nuestro servicio hemos organizado distintas actividades con los papás de los bebitos prematuros. Para el día martes se va a realizar un curso de reanimación cardiopulmonar para bebitos recién nacidos. El día miércoles se va a hacer una entrevista a un matrimonio, cuyo hijo está en neo desde hace casi dos meses internado. El día jueves se va a hacer un trabajo dentro del servicio también con la gente de psicología. Y finalmente el día viernes, desde las 10, se va a hacer una caminata desde el kilómetro cero hasta la esplanada del hospital. La familia de los bebitos prematuros y los bebitos prematuros. Bueno, es un trabajo de concientización, básicamente. En estos momentos tenemos ocho prematuros, más o menos. El límite de la viabilidad, que significa el límite a partir de la semana en la cual se puede trabajar y lograr la sobrevida con o sin secuelas de 23 semanas. Otro paciente que tiene 26 semanas y otro que nació de 30 semanas. Hay muchas causas de la prematurez. Hay algunas que son prevenibles, como por ejemplo falta de controles o control inadecuado. Y hay otras veces que no son prevenibles, sino que vienen. Y respecto al trabajo o al equipamiento, a los insumos, nunca hemos tenido problemas ni hemos tenido falta ni de insumos ni de equipamientos. Al contrario. Después del alta hay dos tipos de controles. Uno es el control que se hace con el pediatra de cabecera, que va a ser el control mensual, cómo está creciendo, cuándo empieza a alimentarse y demás. Y después está lo que se llama el consultorio de seguimiento de prematuro, que lo que busca es detectar alteraciones motoras, motrices, sensoriales, que requieren un tipo de estímulo o de trabajo especial, y que eso ya trabaja en red con otras escuelas dedicadas a eso.